Se ha iniciado el curso escolar y nuestros niños y niñas extranjeras no acompañadas residentes de nuestra ciudad son sujetos de derechos a la educación que la legislación española, nuestra legislación, le reconoce. Se ha hecho, pero tengo que reconocer que en muchísimas ocasiones, por trabas burocráticas, diferentes excusas, porque son excusas, no se ha llegado a escolarizar al universo completo. El 100% de los menores de 16 años, con la pertinente prueba de edad que hay que realizar, como usted comprende, y el protocolo sanitario realizado, que también hay que hacerlo, se encuentran matriculados en centros educativos en aulas ordinarias en nuestra ciudad. 52 en la ESO y 2 en la educación primaria.